New Project es una marca jeanswear enfocada a consumidores de 16 a 30 años. El tema del algodón para nosotros es una prioridad, pues podría decir yo que casi que el 90% de nuestras prendas o están hechas en su totalidad en algodón o tienen un gran porcentaje de algodón. Porque para el consumidor masculino, que es nuestro consumidor, es una fibra indispensable, es una fibra mucho más fresca, más duradera, a pesar de que lleva toda la vida, es una fibra que no se ha podido reemplazar con ninguna de las otras que se encuentran en el mercado. Entonces para nosotros el algodón es indispensable. De pronto en algunas prendas, pues como en las partes de abajo, ya lo podemos encontrar con mezclas de otras fibras, pero siempre el porcentaje más alto va a estar en algodón. Y en las partes de arriba, casi que podría decir que en su totalidad todas son hechas 100% en algodón y sobre todo digamos en los jersey, que son las camisetas, usamos ese algodón de Estados Unidos con Cotton USA.